Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video por el canal y esta vez les vengo trayendo un tipo vlog y, como les puedo decir, tipo exploración y vlog. Entonces miren estas hermosas vistas, estamos aquí, bueno, acampando digamos que no, pero es algo parecido. Y estoy aquí con mi prima Jimena. Hola. Entonces, ¿quieres decir algo a la cámara? Hicimos filo con este palo que nos encontramos, ¿verdad Santi? Sí, muy cierto y, pues eso, y nos encontramos un palote ahí, ahora se lo vamos a enseñar. Bueno, y vamos, sigan caminando conmigo. Vean todo esto, por ejemplo, esto, todo esto es increíble, o sea, esto me deja guau, 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 así, oh my god, nivel Dios. Bueno, entonces vamos a ir saliendo, como ven, vamos a salir a la carretera, como ven, vamos saliendo. Bueno, y vamos a seguir, vamos a seguir caminando por acá, por la calle. Y, padre, ¿te has encontrado el palo ahí? Padre, ¿te has encontrado el palo? Miren, miren, miren qué palo, es demasiado grande, es increíble. Y bueno, chicos, nada más fue como un mini-blog para empezar a decirles, bueno, todavía no vamos a terminar. Vale, ya, te puedo enseñar esto, ahí está todo esto. Vamos a seguir caminando un poco más, a ver, les quiero dar muchas gracias por todo el apoyo, por todo, muchas gracias, chicos. Y bueno, vamos a seguir caminando, lo que me impresiona es el piso, que es piso blanco, parece tipo desierto, entonces eso también me gusta mucho. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver un poco de esto más, porque ya, digamos que es tipo bosque, ¿ok? Entonces, por allá podemos ver todo, entonces, bueno, les quiero decir que esto va a ser un comienzo de todos los vlogs que vamos a tener, creo que cada domingo puede ser, no sé. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video, no olviden dejar su like y suscribirse, y chao, chao.